Siempre me ha interesado el símbolo en el sentido de todo un pensamiento. Entonces ese símbolo ha ido evolucionando a lo largo de los años hasta este momento en el que estoy trabajando con planos, es decir, telas que se abren para abrir ventanas, para abrir puertas a otro elemento, a otro espacio, agujeros dentro del cuadro que dan a la pared sobre la que se cuelga, es decir, es un proceso, el agujero como símbolo, como ventana, pero también como idea más genérica de concepto. El estudio es una especie de Santa Santorum en el que me gusta trabajar en absoluta y plena soledad porque cualquier cosa me disturba. Cuando se está trabajando, cuando estoy trabajando, soy yo el único que está oficiando en este lugar. ¡Gracias!